¡Gracias por ver el video! Así que vamos a dedicarle por supuesto algunas minutos del programa del día de hoy para contar un poco acerca de las nuevas, lo hemos nombrado, sí, pero vamos a revisarlo un poco más. Y lo primero, voy a copiar a Jerry Senpai en su clásica revisión de la comparativa gráfica. Vamos con las imágenes, señor director, porque el primero que nos acompaña por supuesto es referente a la comparación de las imágenes entre la antigua versión y la nueva versión de GTA V, que la verdad es sorprendente. Miren cómo cambió esa playa, cómo cambiaron esas olas, cómo cambia todo. Lo que pasa es que es bastante significativo lo que ocurre con GTA V, donde no solamente hay un enhanced... ¿Cómo sería enhanced en español? De los gráficos del videojuego. No solamente están levantados para que se vean bien para la actual generación, sino que podríamos decir que el juego está construido casi, no de cero, pero está construido de una forma importante. ¿Para qué? Para que la experiencia por supuesto del videojugador sea más inmersiva y se sienta efectivamente que estamos en un videojuego para una actual generación de consolas. Aunque sin embargo, ya por ejemplo en su versión de PlayStation 3 o Xbox 360, el juego GTA V daba mucho de qué hablar. Su nivel de detalles y de espectacularidad visual podría ser comparable, por ejemplo, con la versión de PS4 de Watch Dogs y el de Play 3 iba a ser mucho mejor. Por lo tanto, Rockstar lo que hace con este título es entregar, darle frescura a un título que ya es un tremendo éxito, que ya lo vendió todo, que ya batió récord de ventas y poder entregar mucho más para el jugador en los términos visuales, en las mejoras y también, por ejemplo, en que ahora cuando andas en la carretera, en vez de que te aparecieron cuatro autos, ahora hay doce autos, hay verdaderos tacos mientras estés jugando GTA. O por ejemplo, de que la ciudad ahora está, la ciudad de Los Santos ya era una ciudad que estaba viva y ahora está más viva que nunca, con mayor cantidad de personajes y con que ellos también sean mucho más distintos unos a otros. Eso es un poco de la comparativa gráfica. Vamos ya con el gameplay, señor director, porque una de las cosas principales y fundamentales que nos trae el juego es esta cantidad importante de detalles que vamos a tener los personajes y la capacidad de poder jugar este juego ahora en primera persona. Al estar en primera persona podemos apreciar el detalle un poco enfermizo que tiene Rockstar con los detalles de cada uno de los lugares en los que uno está. Al estar dentro de una casa o al estar dentro de una misión, poder estar mucho más de cerca. Y además el juego se adapta a nuevas mecánicas de juego. ¿Por qué? Si estás en primera persona y juegas en un auto, vas a estar dentro del auto. Ojo, que no es lo mismo manejar en todos los autos. Hay una que la vista va a quedar mejor que en otros. Y al jugar, al enfrentarte en las pistolas, digamos en el enfrentamiento de bala, estás jugando en cierta forma un Call of Duty. Ojo, la gente de Rockstar no se olvida de que ellos no hacen un juego de disparo, un first person shooting, o no hacen un juego de carrera. Por lo cual, a través de las opciones de la primera persona, vas a poder dejar el juego para que efectivamente, por ejemplo, puedas correr dejando presionado el stick L como se hace en Call of Duty. Tú lo puedes ir arreglando a través de las opciones y adaptarlo para que te quede mucho más cómodo. Es decir, esta función en primera persona se adapta para el jugador nato que venía jugando GTA V desde la entrega de PlayStation 3 o Xbox 360, a poder adaptarlo al PlayStation 4 o Xbox One de una forma sencilla o poder darle esta complejidad de que sea más como un juego FPS. Además de eso, de los detalles, de la ciudad más viva que nunca, de la cantidad de autos, de la cantidad de personajes, hay más misiones, mucho más que descubrir. Pero algo que me encanta del juego, y que esto lo tiene la versión de PlayStation 4, es que ahora cuando te llaman por teléfono, a través del pequeño micrófono del DualShock 4, tienes tu conversación telefónica como debería ser. Y eso es un pequeño, es un chiche, es una tonterita, pero hace que efectivamente sea mucho más simpática la experiencia de estar jugando GTA. A juicio de que les habla, también siento que el gameplay de manejar un auto en tercera persona está mucho mejor logrado ahora y es mucho más sencillo. Yo pasaba harta raya porque me costaba hacer las misiones en el auto porque no me respondía. Siento que ahora responden mucho mejor. Entonces, básicamente, y en resumen, la gente de Rockstar toma un producto tremendamente exitoso y lo transforma en algo sumamente mejor. Así que, dale una vuelta, recordar que este juego, GTA V, es un juego que es para mayores de 18 años. Para que lo tengan súper claro. Si ustedes ven que alguien lo está comprando para alguien que es menor de edad, dígale, no es ser mala onda. Hay que entender que los contenidos de los videojuegos son específicos para cada una persona. Y sobre todo este juego, es un juego que es para mayores de 18 años. ¿Por qué? Por las temáticas que plantea. No son adecuados para un niño jugando solo y acompañado ahí nomás. No es por ser mala onda, cabros, pero es verdad. Hay que jugar los videojuegos que son para nosotros. Y este GTA V es para mayores. Esta versión de PlayStation 4 y Xbox One está soberbia. Pero sin duda, cuando tengamos la de PC en 4K, yo de verdad que me muero de ganas de verlo y darle una probadita. Así que pueden reencantarse con GTA V. Tremendo. Así que denle ahí una vuelta. Oye, hay una oferta también ahora con el GTA, con la consola de PlayStation 4. Te dan dos juegos. Puede ser GTA y el I'm Evil Within. Te dan un montón de ofertas. Sí, pero hay que tener GTA. Buenas. Así que bacán. Oye, nos vamos ahora con un título que tuvo que esperar 12 años para volver a aparecer. Te estoy hablando de la reedición de Pokémon Ruby y de Pokémon Zafiro. Omega, Ruby, Alpha, Zafiro. Vamos con las imágenes, por favor, señor director. En esta oportunidad, la gran franquicia de Pokémon, como ya te contaba, tuvo que esperar 12 años para poder vivir nuevamente la aventura de la región de Joven, que es la región donde sucede este título. Este título también fue catalogado como el Super Día de Nintendo, donde también se lanzó el Super Smash para toda la gente que lo estaba esperando y que hizo su precompra. Así es, 12 años después aparece este Pokémon Omega Ruby, que es el que yo jugué, y también está el Alpha Zafiro, que todavía no lo juego. Podríamos decir que hay evoluciones y también hay cosas que han cambiado bastante. Como por ejemplo, las entregas anteriores del título, si bien es cierto, compartían ciertas igualdades dentro de la forma de vestir del personaje, ¿no es cierto?, del desarrollo de la historia y de algunos diálogos, otros han cambiado producto de, por ejemplo, las mega evoluciones, porque claramente en este título también tú puedes mega evolucionar a todos los personajes. Yo encuentro que el leo del personaje mucho más rápido porque tiene este repartidor de experiencia que te permite ocupar el Pokémon o trasladarlo hacia donde a ti te gustaría que fuera en cuanto a su forma de juego. Yo encuentro que, con respecto a lo que jugamos en la anterior versión, hace muchos años atrás, que para muchos es el primer juego que jugaron de Pokémon, encuentro que está mucho más fácil. Lo que ha hecho también se lleva como al mundo de los videojuegos en general. Ahora el respawneo y los juegos aparecen como más fáciles que antes, lo que no quiere decir que sea malo, sino que simplemente, a mi juicio, es un poco más fácil. Como yo te comentaba, la historia es parecida, los diálogos han cambiado por la mega evolución. La Pokédex regional del título está extendida de los originales 200 Pokémon ahora a 211 Pokémon. Y la principal evolución que tiene el título respecto al The Game Boy Advance del año 2002 es que ahora tú tienes la posibilidad de ocupar el Ultra Vuelo, lo que nos permite captar o montar a los Latios y a las Latias que, si tú tienes el ticket que repartimos hace un par de semanas a través de nuestro torneo, el ticket Ion, puedes ir a la región de Joven a la Isla donde puedes atraparlo. Este Ultra Vuelo te permite, por supuesto, moverte de... ¡El Pikachu Cosplayer! ¡Es lo máximo ese Pikachu! ¡El Pikachu Cosplayer! La Pikachu, en verdad. Mira, al igual que en XY, la crianza se ve altamente facilitada por los objetos, por ejemplo, del lazo del destino o el amuleto oval. Bueno, hay que decir que la escena competitiva de Pokémon desde lo que apareció el año 2002, donde teníamos solamente el juego de cartas, a lo que hay ahora, que es lo que tiene que ver con la clasificatoria mundial de juegos de Nintendo 3DS, ayuda mucho a esto de la crianza. Y, al igual que otros títulos que están presentes en el mercado, Pokémon no es solamente vivir la aventura, el hebelear tus personajes, sino que también tienes la crianza y la posibilidad de enfrentarte, no solo en combates amistosos con tus amigos, sino que también en combates, podríamos decir, sancionados y oficiales de Pokémon. Vamos, entonces, esto es un poco de lo que tú puedes ver en el juego. Aquí simplemente estamos, avanzamos un poco, cuatro o cinco horas del título. Lo encontraron con una entrenadora y vamos a hacer una pelea, básicamente, para que tú, si no lo has podido jugar o si no lo has visto, lo compres o puedas ver qué te parece. Este es mi equipo Pokémon y vamos a tirar, por ejemplo, vamos a poner luchar y nos vamos con Nitrocarga. Nitrocarga contra Odich, vamos a... Y ahí, así como se ve, le quité el asunto del 3D, le da una patada, fue una patada en los cinco, de segundo el tiro. Le quitamos el... la posibilidad de ver en 3D para que se vea mejor en la cámara y ganamos 219 experiencias, recordemos que es un juego de RPG. Por ejemplo, vamos a seguir luchando con el mismo y gente dice, oye, pero que los combates son medio aburridos, que es por turno. Bueno, los juegos de Pokémon siempre han sido igual, los combates por turno la llevan en este tipo de juegos y este es un gran título que, por supuesto, ya está disponible desde el día 21 de noviembre y ahí está, bueno, es súper eficaz, le hemos subido el volumen, ¿se escucha? Y, bueno, le ganamos, parece, subimos al nivel 20 a Veldum y Aroma Rosa ha perdido. Esto es un poco lo que tú te encuentras dentro de... de Pokémon. Es súper importante también que tú vayas peleando con todos los entrenadores que te van saliendo y también vayas buscando los ítems, vayas entrenando a tu Pokémon, vayas plantando vallas, vayas recorriendo el camino, ya sea con tu bicicleta, caminando. Hay muchas misiones que se van sucediendo a medida que tú vas avanzando y tú tienes que ir devolviendo en el... dentro del mapa. Este mapa, al igual que, por supuesto, el del 2002, es mucho más acuoso, tienes harta agua, que es lo que se critica un poco de repente que el juego tiene mucha agua, pero a nosotros... Mira, ahí Beldum está evolucionando, justo llegamos a la evolución. Ese es uno de los Pokémon que yo tenía en mi equipo y va a evolucionar en este momento. ¿Se demoró un poco en la evolución? Sí, porque... Evolución en vivo. Evolución en vivo. Se ve bonito. Si esto lo veía en 3D, se ve súper bonito. Ahí está. Evolucionado. Eso es lo que te habíamos más o menos preparado de este Pokémon Omega Rubí el día de hoy aquí en Refugados, un juego que yo sé que a ti te gusta mucho, Claudio, desde siempre. Sí, de hecho, ya tengo los dos. Ah, buenísimo. Pero están en el árbol de Navidad. envueltos esperando en la noche buena para ser jugados. Muy bien. Pero entretenido. Aparte que... Quiero decir, pues todo el mundo juega a Pokémon. Toda la vida. Si es Street Pass, lo único que te toca... Uno va a la Feria Freak, el Street Pass, todo el mundo juega a Pokémon. Todo el mundo juega a Pokémon. ¿Qué vamos a hacer? Ya, pues. Eso era. Nos vemos. Chao. Chao. Mañana más programas viene la Mickey.